Muy buenas a todos, estamos en Steam of Decay 2 edición, Juggernaut Edición Es un juego que salió ya anteriormente, años atrás, no me acuerdo exactamente si uno o dos o tres El caso es que lo jugué, yo me lo pasé, al final se me hizo un poco repetitivo Pero la verdad es que me gustaba bastante, es una mezcla entre juntar The Walking Dead Es como The Walking Dead, vas con tu personaje, puedes morir, tienes que gestionar una colonia A la vez que tienes que invadir otros sitios y limpiar las otras zombies que vienen por todos los lados Y están por todas partes, yo creo que es el juego más parecido a lo que vendría a ser la serie The Walking Dead Bueno, en fin, vamos a empezar, elegimos campaña, hace mucho que no juego y no me acuerdo de nada, pero bueno Vale, Steam of Decay 2, se pone, bueno es que justo lo tapo yo aquí, eso es Se pone a cargo de una comunidad de supervivientes en un modo posapocalíptico, recolecta recursos, construye tu base hogar Y lucha contra los zombies hambrientos que ahora dominan el territorio Vale, bien, pues básicamente eso es lo que hay que hacer Tenemos distintos personajes, podemos manejar a cualquier personaje, cada uno tiene sus habilidades Les tenemos que hacer subir de nivel y a su vez pueden morir en cualquier momento aunque tú no lo estés utilizando Así que bueno, es un ten con ten que ahí vamos Nueva comunidad A ver, elegir dificultad, zona estándar Decae 2, normal Zombies más letales Hordas más grandes Y menos recursos para jugadores experimentados Bueno, como hace mucho que no juego, vamos a ponerlo en normal, no nos vengamos arriba Que aquí va a pillar la gente como si no hubiese un mañana Así que bueno, es básicamente Mueve, lutea, sobrevive Consigue ayuda y a su vez gestiona tu población, no tu poblado o lo que tengamos Así que va a ser un poco Me Va a ser un poco me Ahí Uff, estoy nervioso, eh No me acuerdo de los controles, vale La forma de verlo es una especie de como de shooter como visto de tercera persona Y está muy bien porque puedes controlar coches, vehículos y demás Se van destrozando, tienes que arreglarlos Si no tienes comida, por ejemplo, o necesidades básicas en tus poblaciones La gente se puede ir Y eso, claro, eso hace que los zombies cuando te ataquen, ojito, eh Así que vamos a ver cuál es el 2 No he visto mucho del 2 Así que vamos a ver Hermanos uraños Meses después del apocalipsis Te reconectaste con tu hermano Desde Oh, vale, sí, sí, tranquila Te reconectaste con tu hermano Entonces Han logrado ir un paso más adelante que los zombies y el hambre Pero Ahora los suministros se están agotando Afortunadamente Tu hermano se enteró de que un campamento refugiado es dirigido por el ejército Donde esperan encontrar comida y refugio Siempre y cuando recuerden compartir Como les enseñó mamá Bien Pues tenemos estos 2 personajes Eh, eh, Fate tiene Es A ver Visitó, eh, ventas de garaje Y Conductora audaz Vale, o sea que puede tener cosas de garaje y demás Bueno, a ver Cardio no tiene nada Sentido común Tiene 4 estrellitas Lucha tiro no tiene nada Y a su vez Kenny Es masajista Y es mecánico de caravanas Con lo cual es un mecánico Bien está ahí Tiene mucho cardio Debe ser que le gusta hacer deporte por las mañanas Y a su vez Y es mecánico Perfecto Tiene una habilidad que es mecánico O sea, ella tiene el sentido común Y él arregla los coches para poder huir Y si hace falta correr Él corre más que nadie Oh, ojo Cuidado que tenemos varios para elegir Es verdad Bueno, aquí tenemos a los dos hermanos Tom y Grant Son asiáticos Son los portadores del coronavirus No, no Es coño, es coño Uno tiene sentido común Y es un... Y tiene artesanía Y el otro tiene... Es muy habilidoso con las armas Y... Pero no es de correr mucho Vale, es de cazar más bien sentado Luego tenemos a ruptura para siempre Samanta y Rosa Tú y tu novia Bueno, tiene química Tiene cardio Cardio, sentido común Y lucha ¿Qué más tenemos? Luego tenemos a la extraña pareja De Arturo y Olivia Los típicos que se juntan Cuando todo se va al carete Un poco de tiro Un poco de jardinería Sentido común Lucha Cardio Y aquí volvemos al principio Y ahora ¿Quién elegimos? ¿Con qué pareja queremos empezar? Dios, estas las eternas dudas Que nunca sé qué hacer Dios mío Esta la verdad es que es bastante buena Pero... Pero, pero ¿Me voy a tirar por Arturo y Olivia La extraña pareja? Vale, vamos a conocer su historia Y a su vez ya empezamos ¿Por qué? Porque ella tiene jardinería Y jardinería nos viene muy bien Para cultivar plantas No por otro detalle Si no fuera por los zombies Nunca hubieran encontrado el amor Los dos se conocieron en el bosque Supervivientes de mundos diferentes Sin ningún hogar al cual regresar Aunque sus caminos nunca se cruzaron Ahora son inseparables Mientras se acercan a cada uno De sus refugiados del ejército Espera que el mismo apocalipsis Que le dio Que les unió Los separe No, en fin Vamos, tira Venga, estos dos Él Lucha Ella Buena tiradora, ¿vale? Y encima tiene jardinería No tienen 57 estrellas Pero Son nuestros supervivientes La cuestión es ¿Cuánto tardarán en morir? Ya te lo digo yo Poco ¿Visto lo visto? Madre mía A ver Punto pos apocalíptico Estamos en Estados Unidos Y va huyendo Vamos Hay distintos tipos de zombies, eh Los iremos viendo Rojito Rojito Vale, empieza igual que el uno ¡Ojo! Vale, empieza exactamente igual que el uno Estamos en una base militar ¡Uf, qué gordito, ¿no? Vale, los ojos rojos son características suyas, eh Venga, tenemos que irnos No sé muy bien los botones, eh No recuerdo ahora A ver, mantén Mayo izquierda para la carrera Vale Barra azul Estamina Barra roja Vida Ojo, ojo, ojo Vale Ojo, ojo, ojo Vale Ya, vamos pateando No te levantes, crack No hace falta ¡Uf! Deslucado Calma, calma A ver, puedo Esto se mueve muy rápido para mí A ver, ¿por qué hay zombies en el campamento? Algo anda mal Eh, no hay restos del ejército Tengo que contestarla yo, pobrecilla Le voy a cambiar la sensibilidad al ratón Vale, hará mucho mejor Vale Cajitas Vale, la F es la linterna, por lo que acabo de ver, ¿no? Sí Vale, si apretamos el Mayus Buscamos más rápido, pero hacemos más ruido Y ya sabéis que el ruido atrae a los zombies Vale, la Q es para vendarse Perfecto De momento no lo guardamos Aquí es la caja Vale, voy a abrirla esta despacio Porque tenemos un zombie detrás Y ella no va armada, ¿vale? Ojo con eso que ella no va armada Tenemos que protegerla Nada No he encontrado nada ¿Puedo ir agachado? ¿No puedo mantenerme agachado? Ahora A ver si puedo matarlo con Sigi ¡Vámonos! Pues ya está De una, ¿no? Vale, ponte de pie crack Vale Es bueno ir corriendo el tiempo que puedas Porque poco a poco Te va a ir ganando experiencia en resistencia Y vas ganando estrellas Vale, ¿esto qué? Esto que... Ojo, espera Me voy a subir un poco asimilado Porque si no el menú Consumible Restaura resistencia Vale Me acostumbraría a la sensibilidad Luego la buscaré Vamos un poco de ruido Están lejos Vale, dos vendajes más Eh Encuentra una nueva Encuentra una arma nueva Para reemplazar el bate Sí, porque además está en las últimas Espera Vamos agachados No te agaches también, ¿no? Vale Vamos con calma Vamos a rastrear por aquí Que algún arma nueva Tenemos que encontrar Vale, de hecho Creo que un poco de ruido, ¿no? Venga Ala, que bien Se acabó el silencio Saca el bate, crack Vamos Pues ahí está Ojo, ojo Dale Buenísima Buena parada Cuidado por detrás, hermanita O sea, hermanita no Que tú no eres mi hermana Tú eres La extraña pareja Vale, cada vez que pegamos Acaba la resistencia, ¿eh? Dale duro, dale duro Uff, vale ¿Podemos registrarles a ellos? No, no Aquí a ellos Les da un poco igual Se registran solo las cosas Ok Por aquí Nada Carreras cortas Hay que tener siempre en cuenta Mucho la resistencia, ¿eh? Este es el campamento de refugiados Más agresor que he visto en mi vida Venga, vamos Ojo Vale, lo tenemos Qué bueno, ¿eh? Amigo Qué bueno Vale, tenemos el bate que está roto Y tenemos el cuchillo de chef Con lo cual Esto lo equipamos Y este es nuestro menú Vale, lo que llevamos el inventario y demás Según el tipo de mochila que llevemos Ok Aquí buscamos rápido Vale Lo que yo no sé Si puedo intercambiar con ella Abandonar conversación Siguiente opción Confirmar Deberíamos recolectar suministros Y largamos Pues venga, recolecta Vota a buscar Vale, por aquí no hay nada Por aquí tampoco Venga, conseguimos las notas A ver, nota del muro de buscadores Eh, jugamos por detener a las personas Somos la garra roja La garra roja Ojito con la garra roja Dale caña Que venga aquí quien venga Venga Si total Al fin la van a pillar igual Ojo Ojo Que lo he venido arriba Cuidado 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 Ahí estamos Ahí estamos Rematamos No Buenísima Cuidado atrás Venga Remata ahí Remata Y juega Y palo en uno Digo yo en uno Madre mía Increíble como pegamos, eh Esta situación Afuera No en el tutorial Que es este Y hubiésemos pillado Como si hubiese mañana Ya te lo digo yo Vale, bien Más cosas para buscar Nada más Nada por ahí Vale, si diría Ok Se puede cerrar la puerta Abrimos Adentro del equipamiento Abandonado Busca suministros Hay que abrir La puerta un poco Internita La internita Este juego a veces Es un poco oscuro, eh No hay mucha historia Puedo subirle gama Pero yo creo que no merece la pena No le podemos dar Stand on fight Ok Por favor Dos tickets Para la sala 4 Abrimos Cerrado del todo Seguro Que está Cerrado del todo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Hala! ¡Qué vocal ha dado! Vamos Vamos Revientalo ¡Venga, no pienses Si te llevamos Otro que hay ahí, ¿sabes? Cierra la puerta Que viene Vale Ella estaba mordida Y me imagino Que ahora estará infectada Ojo, espera ¿Qué es esto? No se puede coger Nada por aquí Nada por allá Nada para abrir Ah, ya ha venido por aquí El otro Calla, calla Deja de hablar ya Que habláis mucho Vamos Los zombies vienen por detrás Como si no hubiese mañana Nada de incendio Vandalismo Bla, bla, bla Ok Ok A ver, estoy escuchando ruidos Te pica, eh Espérate, no nos quedemos sin ella Vale, hay que buscar otra manera De salir del campamento Pues es una pila de calabres Inmensa Porque por aquí entraron Ojo 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 Cuidado Que esto está viva, eh Eso es Con calma Despacito Vamos ganando ahí Experiencia y reputación Ya, es un poquito asqueroso Sí Por interna Por aquí Nada por allá No te preocupes No vas a palmar Pero no te preocupes, eh A ver si encontramos un antídoto o algo Porque es que si no Ojo Ojo cuchillaco Que bueno Eso es bueno Latino Vale, aquí tenemos algo Ojo Perfecto Esto es útil No va a estar con la salud Y ya está No irnos mucho más por aquí No Vale, no sé por dónde íbamos Si íbamos por aquí Vamos por él Por aquí En silencio Apaga la linterna Parece que cargaselo en silencio En silencio Un fallo Y la hemos liado, tu no te muevas crack No te muevas Tranquilo Son muchos eh, la podemos liar Vamos con tranquilidad eh Ojo que es eso Utiliza el sigilo Vale, y como me cargo a ese si no se mueve de ahí Vale, si no recuerdo mal del uno Esos gritan Y atraen a todos La movida es Como me lo cargo antes de que grite Si está mirando para acá Uff Parece que no Si, si mira Vámonos Corre, corre Dice Quítala de aquí hombre que voy Uuuhu Vale, vale, vale La virgen santa Me acordaba ya de esta parte Verdad que no salvaba el culete Nada Nada Hay más gente Nada, hay más gente La mordida Muy grave y necesita atención Algo que recoger por aquí antes de irnos Crack No se te olvidarán un arma para mi o algo Habla con Riel No hay nadie abajo no Vale, pues bajamos rápido Eso es Venga, vamos Venís, no Él no viene ¿Se descubre o qué? Perfecto Doctora Doctora Se ha puesto malita Se ha puesto malita Eres la doctora de un soldado Nos envió a buscarte Si Es mi chica Dice Venga No piensen más Vamos para adentro Los sangrindos Las plagas de sangre Si te curas Si no, no Venga, vamos Vamos por aquí Y hablamos con Pac ¿Qué es esto? Muestras de plaga Vale, de verdad Efectivamente Se cogían muestras de plaga Toma Muestras de plaga No hay medicamentos Pero encontré esto No hay cura Eso no es bueno Necesito una enfermedad Para cultivar una nueva dosis No dejes que ese legado morir aquí Los otros sobrevivientes van a necesitar tu ayuda Como ella Ok Pero no puedo simplemente leave No como esto Haz lo que necesitas Pero hazlo rápido Me siento desculpa Pero necesito tu ayuda Voy a salvar a tu chica Si puedo Porque nadie Debe ¿Quién es a Mari? Esto de aquí de Jaulano Yo tengo que acabar Con Con esto Tengo que acabar Y como Me lo cargo Habla con Pac Hablamos con Pac Eh Acepto Acepto Me ha dado Me ha dado una pistola ¿O no me ha dado una pistola? Ah, una pistola Tengo que pegarle un tiro Seguro Si no me hace falta Ahora sí Apuntamos Bien Coneguita de ojos Saltones Vale ¿Puedo cambiar de arma Rápidamente? Si yo quiero Cuerpo a cuerpo Tendría que ser Una A ver Hay que Vamos agachados Olive Si yo hago así Ah, vale Perfecto Ok, ya está No Digo que me la cargo Bueno, pues vamos para allá Ojalá sea seguro ¿Lo disco yo? Venga, probámonos Todos montarse en el coche Cierra la puerta Uf, que la reventamos Ahora va solo Luego lo manejaremos nosotros State of the Kai 2 Vale, en empezar es exactamente igual que el primero Así que aquí no cambia mucho la cosa La verdad No se la han currado No han cambiado la historia Han dicho Mete lo mismo Y ya está Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Venga, venga Termina de cargar No sé si ahora Seguiremos con los cuatro O directamente saldremos Dos No sé Me imagino que Por lo que quiero recordar Continuamos los cuatro Y claro O sea Me acuerdo la primera vez que jugué Cuando El poli La verdad es que me duró Este poli que acabamos de encontrar ahora Que nos ha salvado y demás Duró bastante Y en una especie de redada rara Con una historia que no Tampoco quiero espolear mucho Finalmente la palmó Y me dolió Me dio en el pechote Así que Esta vez quiero salvarle la vida Si esto carga algún día Es decir A ver si carga algún día Y carga A los coches y a los vehículos Hay que estar llenándonos de gasolina Vale pues parece que Llegamos a un campamento Debería ser seguro Al menos por un rato Es rústico Pero tiene lo que necesito Para comenzar Suena bien Oye chica Todo bien allá Bueno Vale el coche está Pues eso Pa' chope Has llegado duras penas A ver Consejo médico Ojo Consejo médico Encontrar recursos de la gente Consejo médico Multifugador Independiente pack Daybreak Atascado Consejo médico Alguien experto en medicina Te explica las técnicas Para recuperar la salud Y curar traumatismos No tiene solo los efectos heridos Bueno Quiero recordar Que me podré medio curar O sea Acordar Pero bueno Mantén a la víctima de la plaga Tumbados Si logras traerles la cura Podrás usarla Para salvar sus vidas Si no puedes Quizás tengas que matarlos Para evitar que la plaga Se propague de ellos Encuentra la enfermería Y para que te estabilice Vale Voy a ocuparme aquí Usar la enfermería Ingresa alguien En instalaciones Y puede usar la plaga Vale Ella Que es la que está A ver Plaga de sangre A ver Te registraste de la enfermería Con lo cual Lo puedo elegir Y tengo que elegir A otros tres Vale Correcto No Vale Ahora si Vale Que antes no me dejaba Bueno pues tenemos El mapa Tenemos lo que es nuestra base La dificultad Por si queremos cambiarla En un futuro Podríamos llegar a subirla Y luego tenemos Arturo Vamos a ver los detalles De Arturo Arturo tiene mucho cardio Mucho sentido común Tiene mucha lucha Y de tiro va Que flipas Osea que para empezar Sería la is Vamos Y es super alegre Con lo cual Es un crack Lo único Que ronca Pero vamos a ver Te quieres quedar Tumbada Por dios santo La madre que me parió Quédate ahí Arturo Toma el control Conmigo La virgen santa Vale Y tú ya Te quedas aquí Tumbadita Perfecto Este es el Militar Ok No tenemos nada Escucha tu equipo Idear un plan A ver Tenemos que encontrar Más muestras De la plaga Para fabricar Una cura Un poco caótico Ahora Mientras te hablan Te ponen Cosas para Que gestiones Tu mochila Vale A ver Viaja a las ubicaciones Donde Raid Vio Zombies de plaga Bien Vamos a ver Primero nuestro almacén Vale Esto es nuestro inventario Que esto Lo dejamos aquí Vale Artículos Armas Cosméticos Consumibles Y herramientas O opcionales O lo que sea Y una mochila Olivia se recuperó De la fatiga Perfecto Vale Que también los personajes Se cansan Necesitan descansar Si no Pues evidentemente Poco a poco La fatiga Les va consumiendo Esto lo dejamos Esto lo dejamos Estas tres La dejamos Esto nos lo llevamos No Esto no lo llevo Vale Y ya está De momento voy a salir solo No voy a salir con nadie Esto que es Administrar A ver Almacén Esto es lo que viene a ser La gestión Del sitio donde estamos ¿No? Retirar una mochila Empaca algunos suministros En la mochila Para fácil transporte Clasificar municiones Una lata consumible Vale Esto lo que puedo Retirar Ok Dice desmantelar Materiales para piezas Vale De momento aquí no tocamos nada Y luego modificaciones Que en un futuro ya veréis Que unas hacen más ruido Otras menos Para poder construir Cosas también Según el campamento Lo grande que sea Podéis construir más O menos cosas Ok Usar centro de mando Vale Abre la pantalla De la base Permite obtener Vale Y podemos ir a otras bases Y esto sería Lo que es nuestro mapa Este es el mapa Es exactamente igual Ok Tenemos la comunidad Tenemos nuestra base Con dos vehículos Y más o menos Un poco la gestión De toda la base Que iremos viendo Poco a poco La dificultad Pues si se nos hace fácil Cambiarla A su vez al revés Pues si lo ponemos Muy difícil Y vemos que no Vale Y luego tenemos Unos puntos de reconocimiento Que son estos Que ahora cuando subamos Aquí arriba Podemos ver Dijéramos Rollo Assassin's Creed Todo lo que tenemos En los alrededores ¿No? Como si fuese Un atalaya A ver Había que hacerlo Desde algún punto En concreto Vale Por aquí no tenemos Nada Vale Apunta ¿Cómo se hace Los prismáticos? Sé que era una tecla La B La V La C Quiero recordar Que era una tecla Pero no recuerdo A ver Apunta Al ingresar al módulo Así que se Ah vale Con lo que tenga Sin más Vale Covertizo para herramientas Del campamento Ojo Inspeccionando Inspecciona desde tu torre Llena de mapas Que con los lugares Vale Para ver Desbloquear todo Usa la información Que reúna Planificar bien La busca De sus ministros Baño público De campamento Noroeste Campamento Noroeste Covertizo para herramientas De guardabosques Y vamos a ir por aquí Por aquí Por aquí no hay nada más ¿Veis la barrita naranja? Cuando lo tengamos todo Sitio de almacenamiento De A ver Sitio de auto almacenamiento Destrozado Bueno Pues eso Podemos echarlo Un vistacillo A ver Vale Lo hacemos por aquí Un par de casas Vale Ok Casa Garaje Vaya publicitaria Depósito Preparación de inmuebles Suministros de jardín Estación Vale Estación para la gasolina Lote de autos en ruinas Podemos llevar un lote de autos en ruinas Y con esto es lo último Vale Ya tenemos todo lo que es alrededor de nuestra base Y ya hemos Mira Hemos mejorado el cardio Perfecto Baja despacio Establece un puesto de avanzada Vale Bien ¿Cómo gestionamos esto? Base No tengo tornillos Tengo dos de ladrillo Ok Espera ¿Puedo mirar el mapa? Para intentar encontrar la emergencia médica Y luego iremos descubriendo cosas en el mapa Porque había más campamentos Que luego podremos descubrir Y podemos trasladarnos incluso a esos campamentos Así que podemos hacer cambios de campamento y demás No me llevo nada más No tengo lo que más o menos A ver Mochila pequeña No tengo mochila grande Con lo cual Esto es lo que estamos Un kit de reparación Por si quiero reparar el coche Que estará hecho Lo chope ¿Puedo salir? ¿Puedo salir el coche? Están todos los coches para chope ¿Eh? ¿Hay alguno decente? Los coches se puede mirar el maletero Oh Caja de productos Esto Esto Y La gasolina Vamos a ver Vamos a ver si por aquí se puede ver alguno más No Tornillitos Vale Vamos a vaciar esto aquí A ver Voy a entrar por la entrada Genial muy sutil Gracias Cierra la puerta Anda Vale Entonces venimos aquí Dejamos Vale Hemos dejado la mochila Con cuatro de comida Con lo cual está muy bien Más cinco de influencia Esto es sacar una lata Esto es sacar munición Hemos descargado la mochila Y Desarmar materiales Para tener piezas Vale Bueno Entonces Ahora Lo que hemos hecho Es en la base Ya tenemos siete tornillos Algo más de comida Algo más de comida Y puedo mirar aquí Vale Aquí se gestiona mejor Tenemos la enfermería Ingresa alguien Tatatatatata Restora la salud Esto es lo que hace de momento Esto es para destruir Y modificaciones que no tenemos de momento Vale En este espacio ¿Qué podemos hacer? Podemos construir un taller Que crea explosivos Arregla armas Necesitamos tres No tenemos Dormitorios tampoco Esto tampoco Vale Esto ya es un poquito Esto ya es un poquito De gestión Vale No me enrollaré mucho Nuevamente con la gestión La haré Sobre todo fuera de cámara A lo mejor lo explico rápidamente Si es que os gusta esto Proporciona agua Para toda la base Requisitos Pues ya está Agua para toda la base Necesitamos Con lo cual Ahí estamos De momento Que tengamos Agua y comida Comida la vamos recogiendo Y agua que no nos falte Veinte metros Ok Para ya Vale Vamos a hacer una cosa Ya sabéis más o menos Cómo funciona esto Ya sabéis de qué va a ir La vaina loca esta Que vamos a tener aquí Vamos a dejar este primer capítulo Así como introductorio Mucha información Y de todo Y nos vamos a pasar Al siguiente capítulo Directamente a la exploración Como a veces Los trayectos De un punto a otro Son un poco largos Yo lo que haré Será pues hacer Los cortes pertinentes Para dejar solo emocionante Y que no sea una serie Aburrida de guías De aquí hasta allí Tarde un rato Así que espero que os haya gustado Y a partir de mañana Madre mía Que nos protejan Adiós Chao Chao Esperadla que se nos va a liar Adiós Adiós